No debe ser casual que un día después del Día de la Memoria, el 25 de marzo, sea el día de ustedes, los trabajadores de prensa. En el 44, Perón ya advirtió la necesidad de reivindicar a los trabajadores de prensa. Generó un decreto estableciendo el Día Nacional del Trabajador de Prensa. Entonces, en este 25 de marzo, próximo al 24, o posterior al 24 de marzo, Día de la Memoria, Verde de Justicia, a ustedes, trabajadoras y trabajadores de prensa, un saludo fraterno en nombre del Gobierno Ricardo Quintela y todo su equipo de gobierno, para comprometerlo, como venimos haciendo hasta ahora, en que la libertad de prensa, la verdad y la justicia, sea el norte de ustedes, de nosotros, para que, como todos los días lo hacen, acercarnos a nuestra gente, sea con la verdad. En este día, un abrazo fraterno para todas y todos. Levanto mi copa imaginaria por la libertad y por el trabajo de ustedes y para que el pan, el techo y el trabajo habite en sus cotidianas tareas. Muchas gracias.